Hola corazones, mi nombre es Pamela de Amor y Creatividad y estamos aquí otra vez, no tardé mucho en volver, bueno esta vez vamos a hacer la segunda parte de este proyecto precioso de San Valentín y le vamos a hacer un albuncito a nuestra caja, os comparto estas plantillitas en la cajita de descripción y bueno vamos manos a la obra con este mini precioso, empezamos forrando las tapitas con esta preciosa antelina que es del mismo color que nuestra cajita es la antelina Sakura Decora Projects, vamos a utilizar como no nuestra cola para encuadernar Decora Projects que no puede ser más espectacular ya que no lo dobla, no le saca pancita al cartón, se esparce súper bien con la paletita, yo la utilizo a diario para hacer proyectos sobre todo para encuadernar que es una maravilla de cola la altura que independientes de la cola de la cola para encuadernar la cajita de la cola para encuadernar la espada del mismo color que nuestro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y tirando hacia arriba de forma sutil sin tirar tanto de la antelina. Para mí es la forma más cómoda y la mejor forma que tengo. De que todas esas esquinitas me queden súper bien encuadernaditas y queden lo más lisas posibles. Luego esas montañitas que se me generan en la parte de arriba, como podéis ver, cuando tengo el proyecto ya seco del todo, procedo a cortarlas. Ahora más adelante lo veréis. ¡Gracias! 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 Bueno, y aquí como os decía, procedo ya a cortar con la tijera todo el excedente para que me quede lo más liso posible. Y no me genere bultitos en el papel. ¡Gracias! ¡Gracias! La antelina. La antelina es un material súper fácil y sencillo de manejar a la hora de hacer proyectos y es por eso que me encanta. Se amolda súper bien a todo tipo de formas. Bueno, y aquí ya tenemos nuestras dos tapitas forraditas y ahora vamos a pasar con lo que es nuestro lomito, ¿vale? Que lo tenemos aquí. Vamos a proceder a forrarlo también. Nuestro lomito mide 5,2 por 5 centímetros. El lado de los 5 centímetros es el ancho y el lado de los 5,2 es el alto de nuestro lomo. Voy a cortar hacia los lados dejando aproximadamente de 3 a 4 centímetros de cada lado. Y un centímetro de arriba y abajo. Y una vez lo tengamos pegadito, solo vamos a pegar el ancho y el lado de los 5 centímetros de cada lado. Voy a pegar hacia adentro la parte de arriba y de abajo. La parte de los lados se quedará de esta forma ya que nos servirá de aletitas para unir nuestras tapas. Voy a pegar esta forma. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Bueno y así nos queda nuestro lomito. Ahora ya vamos a proceder a hacer nuestra shaker y para eso vamos a coger estas dos piecitas que ya tenéis que tener cortaditas. Los archivos los tenéis en la cajita de descripción. Vamos a coger una de ellas y vamos a marcar en nuestra cartulina dorada para hacer el frente de nuestra shaker. Gracias por ver el video. 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 Vale, una vez ya la tenemos lista procedemos a cortar el acetato y a unir todas nuestras piecitas. Gracias por ver el video. Vamos a pasar a cortar nuestro acetato. Estoy utilizando acetato rígido de Cora Projects que para mí es el mejor y un truquito para delinear el acetato para ver por dónde tenemos que cortar. Es irlo delineando con un punzón que se marca súper bien y así no tenemos ningún problema en saber por dónde tenemos que cortar. ¡Gracias! 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 nuestra piecita de cartulina dorada ahora sí procedemos a lo divertido que es llenar nuestra shaker de diamantitos y lentejuelas yo aquí estoy echando un popurrí de todo pero lo que más destaca son los diamantitos acrílicos iridescentes de Cora que no puedo estar más enamorada de ellos son una pasada para la shaker aquí ya tengo cortadito el papel decorado para cubrir nuestra shaker yo he decidido cortarlo medio centímetro más grande que nuestra shaker para que le dé esa visión de sombra no lo sé, me gustó como quedaba de esta manera ¿veis? que está ligeramente un poquito más grande que la shaker y así le damos un poquito más de colorcito a nuestra portada de álbum y bueno ahora ya lo pegamos a nuestra tapita en esta parte a mí se me olvidó por completo de pegar las tiritas doradas alrededor de la shaker antes de pegarlo a la tapa pero no pasa nada lo podéis hacer así también ¡Gracias! 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 Bueno aquí ya vamos a unir las tapas con nuestro lomito ¡Gracias! 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 ¡GE oppressed! Gracias por ver el video. Vamos a colocar nuestro cierre, en este caso yo he decidido ponerle este tool precioso que lo podéis encontrar en Cora, es un tool con estrellitas foil. Ahora vamos a proceder a hacer nuestras pilas. Yo ya tengo cortaditas estos dos papeles decorados que irán en el interior de nuestras tapas, los he cortado ligeramente a medio centímetro menos que nuestras tapas. Y bueno, ahora procedemos a hacer nuestra espina y para eso vamos a cortar una cartulina de 4,5 por 20 centímetros de largo. Y la vamos a plegar a las medidas que os dejaré por aquí arriba. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, vamos a empezar a doblar todas esas marquitas que hemos hecho. Nos tienen que quedar en total tres montañitas. ¿Veis? Nos tiene que quedar así. Ahora vamos a pasar a pegar todas esas montañitas para crear ya nuestra espinita. Vosotros si queréis podéis hacer más pestañitas para más páginas. En mi caso solo decidí hacer estas tres. Bueno, y ahora sí la pegamos a nuestro albuncito. Insistir mucho con la plegadora para que quede todo bien pegadito. No, vamos a empezar a doblar todas esas montañitas para apoyarla. Ahora pegamos también nuestros papeles decorados a las tapitas. Aquí le voy a cortar ese pequeño sobrante. Lo mismo del otro lado y procedemos ya a pegar nuestras páginas. Para las páginas he cortado tres cartulinas blancas del mismo tamaño que el papel decorado que estoy colocando ahora en las tapas. Así que podéis sacar plantilla de cualquiera de los dos papelitos decorados para las páginas. Aquí ya las tengo cortaditas y procedemos a pegarlas. Recordar siempre pegar la pestañita hacia atrás de la página. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Ahora vamos a pasar a decorarlas y para eso he cortado estas piecitas de papel decorado a medio centímetro menos que nuestras páginas y vamos a pegarlas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno aquí decidí yo a modo de decoración para esos espacios en blancos entre páginas y página colocar tiritas de foil dorado con papelito decorado. He ido cortando las tiritas aproximadamente 1,2 cm y 0,7 cm de ancho y de largo a la misma medida que nuestra espina que es a 4,5 cm. Esto varía en función a las páginas que tengáis y al espacio que queda entre página y página. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno ahora procedemos a decorar. ¡Gracias! Y para eso voy a hacer unos sobrecitos con esta tablita que me tiene enamorada. mis sobres miden aproximadamente 3 x 3 pulgadas y ahí es donde ubico la medida en la que tengo que cortar la cartulina o el papel decorado y el primer pliegue que tengo que hacer todo lo ubico en la tablita. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora voy armando mi sobrecito y así como este voy a hacer 4 en total. ¡Gracias! 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 Aquí tengo ya los 4 sobrecitos hechos y ahora vamos a pasar a hacer marquitos. En mi caso decidí hacer solo marcos pero vosotros para poder ampliar la capacidad de fotos podéis hacer acordeones que también viene súper genial para poner más fotitos en nuestro algoncito. Yo voy a hacer 4 marcos. Yo voy a hacer 4 marcos en total. Ya tengo cortaditos los papelitos decorados que los he cortado a medio centímetro menos de la medida de la cartulina foil y ahora los estoy troquelando de las esquinas para que se vea más cookie. La decoración del interior del álbum es completamente a gusto de vosotros y en función a la cantidad de fotos que queráis ponerle al álbum. ¡Gracias! 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 Aquí para darle relieve estoy colocándole trocitos de cartón. A mí me encanta darle relieve a las decoraciones y eso hace también que el álbum se vea un poco más llenito, que no esté todo tan plano. ¡Gracias! 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 Y así vamos por todas las páginas. Ahora vamos con la portadita. Las fotitos que decidí poner las pongo fuera de cámaras, pero os las mostraré al finalizar el video para que veáis cómo funciona. Y os inspiréis. Ahora sí, nos vamos con la portadita a decorarla con los diecats. A estos diecats también decidí colocarles relieve y en este caso estoy utilizando cuadraditos de foam adhesivo. ¡Gracias! 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 Y bueno, aquí decidí decorar un poquito más el marquito de la shaker. Y para eso corté esta piecita súper delgadita para ponerlo alrededor de la shaker. Como veis, está cortada totalmente a mano. Simplemente le disminuí aproximadamente 2 milímetros de adentro y de afuera. Y mirad lo bonito que quedó. Es un álbum súper sencillo de hacer y súper resultón para colocar esos mensajitos preciosos que queremos para nuestro ser amado y colocar esos recuerdos preciosos de este bonito día del amor. Espero que os encante. Os mando un beso enorme. Recuerda que si te gustó el tutorial, darle me gusta y suscríbete al canal para más tutoriales preciosos como este. Y conmigo ha sido todo por esta vez. Un besito enorme y nos vemos pronto. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.